Un Torino del año 66, verde, descapotado. Yo no sé si tengo que pagar o es por canje, pero ellos no aparecen. No sé dónde están. ¿Dónde están ellos? Mi nombre es Ernestina Pais. Vine a arreglar mi Torino del año 66. Tranquila, ¿todo bien? Más o menos, ¿ustedes dónde estaban? Estaba haciendo como un video testimonial. Sí, se está quejando. Como una secuestrada. Me tienen secuestrada en el taller. Ay, es que colgamos nosotros. ¿Colgarnos de qué? Hola, Ernestina. ¿Cómo le va? Con archivajos emocionales. Como siempre, como cualquier paciente psiquiátrico. Sí, me parece hermoso que hablemos de eso. ¿Quiere soltar a Sandro? Que no se hable de eso. ¿Por qué? ¿Quién querría soltar a Sandro? ¿Quién querría soltar a Sandro? ¡Nadie! ¿No te agarra angustia de viaje en el tiempo? Como decir, no me puedo d*** al Potro Rodrigo, no me puedo d*** a Sandro, toda gente que ha muerto, a Jimi Hendrix. ¿Por qué querría d*** que esté muerta? No. O sea, hablemos de pacientes psiquiátricos. A ver, ¿cómo es? Esta es la pregunta que yo me hice en toda mi vida. Eso es necrofilia. No se puede. Yo igual soy muy fanática, no sé ustedes, porque seguramente en algún baúl habrán encontrado algún cadáver. Tipo, te dejo el auto, me lo arreglás, se fueron a la m***, abren el baúl, gente. Uno lo que encuentra no comenta, es que es un secreto. Son secretos, son secretos. Lo que pasa en el taller, queda en el taller. Por supuesto, me imagino que sí, pero bueno, me gustan mucho las historias policiales y soy muy fanática, sí. No de la necrofilia, pero sí de las historias policiales. Pero decías, tenés así como calenturas con gente que no coincidieron en la línea de tiempo. Pero yo a él sí lo entrevisté, ¿eh? Le saqué fotos. Le saqué fotos. Correte, checho, que le acuerdo mal bien. Te voy para la bati. Correte. Le saqué fotos, lo conocí. ¿A qué olía? Ay, qué buena pregunta. No recuerdo, pero sí me acuerdo de su anillo. Fue una tapa de inreocuptibles que hicimos hace muchísimos años. Esa revista que la trajeron ustedes. Sí. Y cuando no había internet, porque acá ahora todo el mundo hay... Bueno, por eso la compraban. Si hubiera internet, no la comprarían. Claro, pero la data que uno tenía. Uno g***o, porque el otro sabía los discos de tal. Total y absolutamente. ¿Y quién había tocado invitado? ¿Por qué no leía esa data en las revistas? Absolutamente. ¿Qué les era clave en nuestra educación? Yo ahora, de hecho, la sigo conservando la colección entera en papel. Ahora la estoy digitalizando para hacer un documental y todo, pero en su momento era en papel. Pero no estás juntando mucha mugre con esas revistas, Ernestina, en tu casa. Juntos mucha mugre sin las revistas también. ¿En qué andás, Ernestina? Pospandemia. No somos todos lo mismo. Hay una experiencia colectiva. Sí, es verdad. Muy fuerte, además de las personales. ¿Cómo te pegó a vos? No, me pegó por un lado, y me voy a poner un poco seria. Tengo un hijo que empezó con 15 años la pandemia y terminó con 17. Medía uno, no sé cuánto, terminó en dos metros el pibe. Tengo un restaurante, con lo cual no la pasé nada bien. Tengo un restaurante hace 23 años. Emblemático. Emblemático, icónico. Qué flash que tus cosas que elegiste y que hiciste desde tu deseo se convirtieron en tan icónicas de la ciudad y de la cultura. Sí. Sin vos, o sea, vos como gestora cultural realmente. Como querer hacerlo me salió naturalmente. Porque no es lo que vos ponés la cara. Está lo que vos ponés la cara, como tu trabajo como periodista y conductora, pero estas otras cosas... No se ponían la cara, ¿no? Y era desde atrás de un lugar de construcción, de construcción de un mundo cultural que yo creía que tenía que existir. Tanto Inrocutibles como Millón. Me acuerdo cuando Coldplay alquiló el primer piso y bajó la fiesta y nadie fue... Es que ya de pensar en Coldplay me empiezo a dormir encima. Pero no pasó exactamente. Les pasó lo mismo. No, bueno, pero te lo alquilan. Pero te lo alquilan, Mati. Bueno. Pero, ¿sabés? O sea, las ganas que tengo de divertirme igual... Ernestina Pará, ¿y dónde dijiste acá, demoliendo teles en Millón? ¿Qué artista vino y dijo? Bueno, dijiste acá, rompí todo. No, bueno, me pasó cuando teníamos... Apenas abrimos, no había un lugar como Millón en Buenos Aires, pero no había una de esas casas abiertas al público como nosotros, que pudiera entrar con zapatillas, con ropa como quisiera, sentarse en el jardín, tomarse una birra o prenderse algo. Y flashar, porque hasta sonoramente... No, me acuerdo de haberlo entrado a Charly García, que lo reconocí, por el recorte de su cuerpo contra luz, la puerta, y que el pibe dijera, hay un piano acá y había un piano ahí. Y lo estrenó él. Ese día... Es que la mejor pregunta para entrar a cualquier vida, barco... Hay un piano acá. Hay un piano acá. Y él lo hizo. Y tenés ganas de algo así que no hayas hecho todavía, porque hiciste muchas cosas, y estás concentrada en lo básico, y eso a veces uno tiene que salir adelante con... El día a día no es fácil para todos. Estoy trabajando con Albertina Carri en un guión de cine que es espectacular, y que cuando conozcan la historia, de verdad, es algo muy emocionante, que nos une en común, así que laburamos en una historia que me pertenece en lo histórico, pero que ella va a desarrollar en lo artístico, así que... Y que es historia de todos. ¿Escriben en Word? ¿Cómo la escriben? La escribimos... Es importante esa pregunta. ¿Cómo se hace para escribir con alguien? No, básicamente verbalizás y otra persona la baja. O sea, nos dividimos mucho las tareas. Yo me ocupo de la investigación periodística. Es un dictado eso. Casi que sí. Wow. Casi que sí. Casi que sí. Y es... ¿Qué onda? Uno supongo que con las historias así de vida intensas, como otras, pero pasa por muchos estados. ¿Cómo es volverse a meter? ¿Se tocan sus historias? No, la idea... Justamente la conversación interna que tuvimos cuando empezamos a pensar, porque yo le dije, mirá, tengo esta historia, mirá, esta historia me pertenece, pero quiero que seas vos la directora. Ahora, lo que nos pasó es... ¿Vos qué querés? ¿Una película que hable de una década o querés? Su historia. Otra historia. Una historia que puede ser de amor. Entonces, vamos por ahí, más allá de hablar de militancia y todo, que ya hablaron un montón. Qué flash. Eso nos une un montón. ¿Qué categoría sos de AFIP? No se pregunta eso a la gente. No sé lo que es AFIP. ¿Qué es AFIP? No sé lo que es New York. No sé lo que es AFIP. La lágrima me dice. ¿Para ustedes tienen empleados o algo? No. Somos nuestros propios... Somos nuestros jefes. Emprendedores no nos aplican. Porque entiendo que vos me dices hace mucho tiempo, pero vos heredaste. Yo estaba con el papá de ella. Callate, dame. Yo sé toda la historia. Mi viejo apostó algo que no sabemos si hay minas, burlas, qué es lo que hay en el medio. Y cuestión que quedó con esto, que me creció acá como un pan de masa madre. O sea, hay una sociedad que les tocó. A mí me tocó. No, a él también. Pero bueno, ser mujer y mecánica hace 20 años, cuando vos me volví a mi papá, era un tiro en los dos pies. Claro. Entonces, tenerlo a este disimulaba y parecía que lo arreglaba. Es una... Cuando tenía seis años era súper dotada, arreglaba de salud. Ahora también. Ahora también es súper dotada. Mi amor. Se encontró con dos que se aliaron, además. Mirá que te prendemos fuego todo, ¿eh? Un tema solamente. No prendemos fuego en nuestro lugar. No. Estoy interesada en la propiedad. Uy, Eric. Como Eric. Esto ya nos pasa. Esto nos pasa mucho. Esto hace mucho. Me gusta mucho el policía que tienen. Es sensible. Yo nunca había visto uno así. Por eso Gómez. La policía no me gusta. Porque él me va a orientar. Él me va a orientar. Porque la propiedad está muy bien ubicada. La verdad que sí. Porque acá vemos la vida de la gente rica que decís, tu palier es el living que voy a tener en dos reencarnaciones más. Y nos hace mucha ilusión mezclarnos con ellos. Porque ellos también son el pueblo. La gente del parque. Yo les quiero contar que acá, acá en Diagonal, hay una propiedad que estuvo en litigio y fue muy conocida. ¿De quién era? Se escucha todo. Pero pará. Claro, bueno, pero es el dueño del policía. Lo dicen en dos días más. ¿Quién dijo? Lo dicen en dos días más. No confío en vos. Checho está quedando re afuera. Y bueno, lo siento. Llega la hora en la historia de la humanidad que quedará un señor afuera. Udá. De algo. ¿Pueden dejar de ser cómplices ante mí? No. No. Las odio. Ay, por lo menos lo dice. Sí. Y es sincero. Y es sincero. Y es sincero. Y es sincero. Y ahora podemos avanzar. Y es sincero, y a querer lo hablamos después. ¿Cómo estás con ese tema? Porque es una idea que muta también, ¿no? La del amor. Con el amor. No, el amor ahora para mí es una libertad absoluta. ¿A vos es el amor ahora? Sí. Realmente sí. O sea, en lo personal ya he tenido todas las variantes del amor que puedo entender. Matrimonios, noviazgos, esto más chico, más grande, no sé qué. En este momento lo único que me interesa es pasarla bien. Pero es un viaje para las mujeres llegar a sentirnos así, ¿no? Sí. Aparte, no me imagino de ninguna manera, en mi vejez, no me imagino acompañada por un señor. Porque aprendiste a acompañarte de vos a vos, ¿no? Ni loca me imagino acompañada por un señor. Pero aprendiste a acompañarte a vos. Sí. Está interpelada a ti. ¿Cómo? Es que me interpela ella porque es muy fabulosa. Y yo también. Yo lo único que pienso es... No, porque sí, porque me gusta la experiencia de las otras. De ver qué onda, cómo se hace. Por ahora no tengo ganas de otra cosa que no sea pasarla bien. Pasarla bien, de verdad, en ese momento disfruto mucho con mi familia. Mi familia son mis amigos también, ¿eh? Por supuesto. Mi familia son mis amigos también. Qué hermoso. Podemos ser tu familia y empezar a ser tu familia. ¡Oh, Dios! Tengo habitación de huésped. Eso escuchamos. Gracias por quedarte en el taller. Perdón que te dejamos cuatro horas esperando. No, para qué, gracias, porque chico, en mi auto. Ah, eso no está listo todavía. Tranquila, Ernestina. ¿Cuánto falta para que estés? No arranquemos con la amistad así. Es un viaje. Pará, pará, porque era una boludez, o sea, tenía un temita de arranque. Encontramos cosas. ¿Era solamente un temita de arranque? No, hay otras cosas ahí, ¿eh? Hay cosas ocultas que hay que investigar. ¿En cuánto vengo? 15 días. Sí, 15 días. ¿15 días postas? 15 días nuestros. ¡Haya, se va a meter los palitos!